¡Vamos, Angelito! ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Revolviendo! ¡Lleve! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Revolviendo! ¡Ay, qué producción que tenemos hoy! ¡Pablo! ¡Impresionante! Está enamorado... Pablo está enamorado del billete. Del billete. Pablo, esto es lo más. ¿Quién vio un dólar en los últimos tiempos? ¡Ay, pero no sé quién es! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, quién es! A ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está. Acá me acaban de... ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí, José! ¡Sí! ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¡Ay, tengo una noticia tan linda para darte que no sé si darte rápido o despacio! ¡Oh, bueno! ¿Vos sos José Antonio Jiménez? Soy José Antonio Jiménez. ¿Y vos sos suscriptor de La Opinión? Soy suscriptor de La Opinión. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace mucho? Sí, la verdad que sí. ¿Mucho, mucho? Varios años. ¿Varios años? Varios, varios. ¡Ay, no te preocupes! ¿Qué pasa que... ¿Qué qué? ¿Que dejó de llegar? Del tiempo que estaba Enrique Gaido... ¡Ay, no me queme, muero! Eso era actualidad. Cuando teníamos el diario con Enrique se llamaba actualidad. Exactamente. ¿Y después seguiste en La Opinión? Sí, señor. ¡Ah! ¿Y vos sos el que nos paga el sueldo a nosotros? No, no. Yo no pago el sueldo. Ayudo. ¿Ayudo a pagar el sueldo de todos nosotros? Exactamente. ¡Aplausos para José Antonio Jómez, que nos mantiene! ¡Que nos mantiene! ¡Bravo! ¡Bravo a la mujer que se va a bajar el dólar! Eso ya es una alegría. Después... ¡Ay, bueno! Te ganaste los 20 dólares de la timba verde. Así que no sé. ¿Hace mucho que no ves un dólar? La verdad que sí. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a cambiar o...? Los veo... Los veo... Los veo... En la televisión todos los días. Ah. Y ahora lo vas a ver en vivo y en directo porque... Yo pensaba cambiarlo al dólar blue. Pero digo, capaz que vos lo querés cambiar otro día, ¿no? Ahora. Por ahí, qué sé yo, el dólar se va a... A dos millones de pesos y son dos millones de pesos. Cuatro millones de pesos. ¿Qué te pasa? Sí, no, no. Sí. Prefiero... Prefiero verlos en vivo y en directo. Ok. Perfecto. Bueno. Bueno. José Antonio, ¿dónde vivís vos? ¿Cómo? ¿Dónde vivís? ¿En qué calle vivís? Bernardo de Yrigoyen 150. Sector 7. Ahí cobra... Cobraba Alfredo Lanelongue y ahora Nora Corbalán. Sí. Ah, ¿viste? ¿Viste? Mirá vos. Sí, sí. Y ella... Le tengo que dar las gracias porque ella fue el que... La que me anotó... ¿En serio? Sí, me anotó... Me vino a cobrar la semana pasada. No, esta semana me vino a cobrar. ¿En serio? Sí, me hizo ella el... Ay, te lo ganaste. Bueno, y ahora te lo va a ir a llevar ella, entonces. Ah, bueno. Bueno, José, te felicito. Me alegro muchísimo que se lo haya ganado un suscriptor de años de la Opinión. Acá están todos recontentos de que se lo haya ganado alguien de la gente que todos los meses nos ayuda a seguir adelante con nuestros medios. Gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Igualmente para ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Para distancia. José Antonio Jiménez, ganador entonces de los 20 dólares. Aquí está el cupón. Aquí están los 20 dólares. Digo, para que se vea bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.